Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSDM22, soy el Oshii y hoy les traigo hoy con ustedes Laura Bozzo dice que Juan Vidal es el más débil para ser eliminado en la casa de los famosos segunda temporada Semana 8, miércoles de prueba semanal, vamos a comenzar Bueno, Laura Bozzo como sabemos ha sido una de las mujeres más polémicas en toda la casa de los famosos segunda temporada Y ahora empezó a hablar de quien cree que se va de la casa de los famosos si llegara a ir al Zoom Y dijo Laura Bozzo lo siguiente, yo creo que el más fácil para eliminarlo en el Zoom es Juan Vidal Y todos se quedaron, más bien Rafa se quedó pensando y dijo, puede ser, puede que no Pero también habló de Lewis Mendoza y Laura Bozzo lo defendió a capa y espada Diciendo que Lewis es una persona que cae bien y además de esto que tiene a toda la comunidad Pues que le está apoyando Además de esto que Laura Bozzo dijo que es como un personaje icónico y que las personas se enamoran de él Y que prácticamente Rafael Nieves dijo que nada más se enamoraría a Laura Bozzo que porque él ni siquiera Eso sí es otro punto muy importante pero no sé Además de esto dijo Laura Bozzo que está muy enojada con Juan Vidal Porque aceptó la invitación de subir a la suite con un traidor Con alguien que prácticamente nominó a su amor y que después subió a la suite Aceptando Y después de esto pues sí, se quedaron pensando Rafael Nieves Y dijo, no, sí es verdad Laura, tienes la razón Y prácticamente Laura Bozzo está concentrada en que si va a eliminación Pues tiene más claro con quién sería más fácil eliminar o con quién sería más fácil regresar a la casa de los famosos No sé chicos qué opinan de que Juan Vidal será el más débil de la casa de los famosos segunda temporada Es cierto, es mentira, qué creen, los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Y ya saben, suscríbanse, compartan, denle like